Bienvenidos a este video explicativo sobre la vigueta Tensolite T21. Juntos analizaremos las principales características de acopio, manipuleo, logística, transporte y colocación en obra de este producto estrella de la construcción en la República Argentina. La vigueta pretensada Tensolite T21 es el corolario de la evolución de las viguetas a lo largo del tiempo a partir del permanente avance tecnológico en el empleo de los materiales como en los procesos de fabricación. Se debe tener en cuenta que siempre el apoyo de las viguetas durante su estibado debe ser parejo, perfectamente nivelado y uniforme, evitando esfuerzos no deseados. Para el transporte, las viguetas se expenden en paquetes perfectamente sunchados de 24 unidades intertrabadas que conforman un sistema estructural que la hace conveniente para evitar roturas en este proceso de carga y descarga en obra. Siempre se las transportará con sumo cuidado tomándola de ambos extremos. Las viguetas se colocan en el apoyo que las va a recibir. Colocadas las viguetas, se separarán adecuadamente mediante el empleo de las bovedillas que se colocarán en ambos extremos. De esta manera lograremos que las viguetas queden todas paralelas, perfectamente distanciadas. El apuntalamiento es una etapa fundamental en el proceso constructivo de la loza. Este apuntalamiento se materializa mediante elementos horizontales denominados soleras, que pueden ser metálicos o de madera, y los mismos estarán sustentados mediante elementos verticales denominados puntales. Los puntales deben descansar siempre sobre una superficie segura. Estos puntales se acuñan para asegurar que esté perfectamente vinculado con la solera. Una vez completado el apuntalamiento, viene el proceso de colocación del resto de las bovedillas. Estas bovedillas tienen distintas alturas, según la altura que se desea dar a la loza. Ya colocadas las bovedillas, se coloca una armadura de distribución que asegurará evitar fisuraciones de la capa de compresión. Ya tenemos el forjado armado y está listo para recibir la capa de compresión que se materializará en el colado del hormigón. Este hormigón podrá ser hormigón elaborado o hecho en obra. La loza así ya terminada, deberá esperar ahora el proceso de toma de resistencia del hormigón. El mismo demanda 21 días. A los 15 días podrá comenzar la tarea de desapuntalamiento. Recuerden siempre tener en cuenta todas las precauciones de nuestro manual y ante la menor duda, no duden en consultarnos. La vigueta Tensolite T21 es consecuencia de un profundo estudio de la tecnología de los materiales y de los procesos de construcción del pretensado. No olviden de utilizar siempre la vigueta T21 y exijan nuestra marca Tensolite. Siempre un paso adelante.